¡Vamos rápidamente entonces con la siguiente danza! Pacocha Incai, Institución Educativa 56295 de Colpa, Distrito de Luzco. ¡Vamos a recibir con los fuertes aplausos! ¡Vamos! 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 Señoras y señores la danza Bacoyan sunkae 56 26 295 Cóinvab Distrito de Juzco i進 ama akorna wacuta sa manifesto wa بن Stop miyct Mo sub Acceptoc homesy señoras y señores que vengan los fuertes aplausos hermosa danza bajó yatinka y distrito de rius